Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como podrán ver en el título del vídeo les traigo una importantísima noticia y así es Kimetsu no Yaiba está de vuelta por fin se nos ha revelado la fecha de estreno de la tercera temporada además de que también tenemos un pequeño teaser trailer que nos revela parte de lo que veremos en el nuevo arco aunque honestamente tampoco es tan revelador de igual manera como mencioné la espera ya es demasiado corta para tener el regreso de uno de los animes más espectaculares de la historia pero bueno ahora sí sin nada más por añadir comencemos de una vez y bueno como ya había mencionado se nos confirmó que en abril del 2023 estaremos teniendo el estreno de la tan esperada tercera temporada de Kimetsu no Yaiba la verdad es que sin duda alguna me muero de ganas de ver este espectacular anime y ya falta muy poco para que lo tengamos la verdad es que este es un excelente regalo navideño pero bueno esta no es toda la información que se reveló ya que al parecer el primer episodio de esta nueva temporada va a tener una duración de una hora algo similar a lo que pasó con la temporada 2 además también se ha revelado una sorpresa bastante interesante para parte del fandom y es que al parecer se va a hacer una transmisión especial en cines en diferentes fechas de febrero a marzo donde se van a publicar los últimos dos capítulos de la temporada 2 es decir el 10 y el 11 en conjunto con el primer capítulo de la tercera temporada del arco de los herreros y bueno dentro de las ciudades confirmadas para el estreno de este especial están en primera instancia para febrero 4 y 5 en tokio en febrero 18 los ángeles en febrero 25 parís en febrero 26 berlín en marzo 4 ciudad de méxico en marzo 11 seúl y en marzo 19 taipei y bueno si como ya lo podrán ver afortunadamente para nosotros los mexicanos si tendremos el estreno en nuestro país por lo que sin duda esta es una excelente noticia y me muero de ganas de asistir a ver esta premiere pero bueno no se desanimen estas solo son algunas menciones principales ya que como mencioné son 80 países diferentes donde este especial se va a estar estrenando por lo que yo creo que próximamente estarán viendo las fechas en los cines en donde vaya a estar espero que tengan suerte y si no pues bueno solo tienen que esperar un mes más para ver el estreno de la tercera temporada la verdad es que sin duda alguna estoy bastante emocionado al respecto de todo esto una excelente noticia para terminar este año 2022 pero bueno ahora sí hablando un poco con respecto al trailer la verdad es que como dije no se deja ver mucho de lo que podremos llegar a ver en la tercera temporada aún así más que nada se nos hace una presentación de lo que será los personajes más importantes de esta temporada comenzando por el pilar de la niebla Tokito el cual como sabemos es el pilar más joven actualmente y hará una increíble demostración de su poder lo poco que podemos ver de este personaje en el trailer es su actitud un poco arrogante y despreocupada aunque para los que lo recuerden el mismo Usui en la temporada anterior reconoció que este personaje es directamente un prodigio así que tampoco es que este personaje no tenga motivos para presumir y bueno por otro lado también tenemos a la waifu suprema de kimetsu no ya iba la pilar del amor mitsuri así es de igual manera se nos deja ver parte de su personalidad la cual es bastante alegre pero también determinada y como ya todos sabrán a pesar de su actitud este personaje también se va a lucir en la nueva temporada demostrando sus habilidades y su belleza claramente otro de los personajes que se nos presenta en este trailer es el mismísimo genja ya que si para aquellos que no lo sepan en la temporada actual este va a ser el acompañante de tanjiro así es para todos los fans de inosuke y senitsu la verdad es que lo siento ellos no van a salir mucho en la siguiente temporada de igual manera tendremos la oportunidad de conocer a genja el cual también a pesar de que en un principio podría parecer algo serio y enojón posteriormente se va conociendo un poco más de sus motivaciones y a final de cuentas yo creo que de igual forma se convertirá en un personaje muy querido para el fandom solo hace falta que lo conozcamos un poco más y también que lleguemos a ver sus habilidades ya que sin duda algunas son una de las más originales que vamos a ver en kimetsu y bueno obviamente a quien nos debían presentar en este espectacular trailer era al protagonista de la historia el cual se encargará de defender la aldea de los herreros y obviamente demostrarnos todo lo que ha avanzado y el poder que ha adquirido después del increíble combate que vimos en el arco anterior y bueno obviamente un personaje que no podía faltar en esta temporada es la mismísima nezuko de hecho en este trailer tenemos una escena de la pequeña nezuko por lo que obviamente esto nos confirma su participación en el arco sin duda alguna el arco anterior nos demostró el potencial de nezuko al enfrentar mano a mano a una luna superior y demostrar su increíble poder demoniaco por lo que esta temporada nos deja con altas expectativas respecto a lo que nezuko realmente es capaz de hacer y bueno por último también en este trailer tenemos un vistazo a los que serán los enemigos principales del arco así es estoy haciendo referencia a la luna superior número 4 y 5 ya que justamente podemos ver un vistazo de su diseño y sin duda algunas son completamente temibles además de que también se nos hace la presentación de directamente todas las lunas superiores la verdad es que este evento es demasiado importante y creo que la gran mayoría ya podrá deducir por qué estas lunas van a reunirse y como sabemos la sexta luna superior acaba de ser asesinada por tanjiro y los demás así que sin duda alguna musan tiene que comenzar su plan de acción ya que él mismo acabó con las lunas inferiores y ahora su sexta luna ha caído por lo que cada vez va perdiendo más miembros de su grupo aunque como sabemos el poder de las lunas superiores no es cualquier cosa ya que el mismo a casa nos hizo una demostración realmente dolorosa y esta sólo es la tercera luna por lo que directamente hay dos lunas superiores incluso más poderosas que a casa pero bueno todas estas consecuencias de la muerte de la sexta luna superior son lo que estaremos viendo en este primer episodio y prácticamente en toda la tercera temporada así que ya no puedo esperar más para ver qué es lo que sucede de hecho en el mismo tráiler tenemos un diálogo por parte de musan en donde no se explica sus verdaderas intenciones es decir el hecho de alcanzar la perfección y la inmortalidad ya que quiere ser un ser sin limitaciones y directamente este será uno de los aspectos más importantes de la temporada el cómo es que musan desea lograr su objetivo y qué es lo que va a hacer para lograrlo además de obviamente querer acabar de manera definitiva con los cazadores de demonios ya que sin duda alguna después de la aparición de tanjiro y la muerte de una de sus lunas superiores él se ha dado cuenta de que las cosas están cambiando dentro de este grupo por lo que tiene que acabarlos o debilitarlos lo antes posible y bueno qué les puedo decir chicos la tercera temporada está más cerca que nunca mis expectativas están por el cielo ya sabemos que yufo table es siempre señal de garantía y aunque hemos visto muy poco creo que la calidad de kimetsu no ya iba es algo de lo más resaltante que tiene este anime al grado de que incluso están convencidos de traernos el primer episodio especial para cines porque yo creo que va a ser una completa locura y sin duda alguna si tengo la oportunidad voy a estar en las salas apoyando a kimetsu espero que también ustedes si tienen la fortuna de que se estrenen en su país puedan asistir a ver este especial pero bueno básicamente con esto hemos terminado el vídeo la verdad es que me encantaría que me dejen sus opiniones con respecto a esta temporada y qué es lo que más esperan ver animado pero bueno antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando y muchas gracias a edil lobo benjal lópez alcojo gamers luisma costa ernesto albornoz zobeida mendoza ryan 505 alfred sam emmanuel castro santiago de la cruz alex gamer armos rodrigo garcía fanny morales y jonathan b y ahora sí sin nada más por añadir adiós no 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 no